Soy Ajve Jiménez, Maya Mam. En esta oportunidad se me ha dado el tiempo para hablar sobre pensamiento maya. El pensamiento maya quizá sea un concepto bastante complejo porque vamos a encontrar una variedad de formas, una variedad de maneras de poder explicar lo que significa el pensamiento maya. Pero si vamos un poco más a la historia y vemos la relación que hay entre pensamiento maya y filosofía maya, quizá no encontremos mucho de esos temas porque siempre se nos ha negado, siempre se ha dicho que los mayas no tienen una filosofía, no tienen una política, no tienen una historia y por lo tanto los pensamientos que hemos desarrollado hasta por siglos, hasta el presente, quedan muy en el aire, de una manera superficial y luego encontramos estereotipos, ¿verdad? Estereotipos alrededor del concepto que es necesario ir rechazando. Uno de los más recurrentes que encontramos tiene que ver con la negación. Se niega cualquier forma de pensamiento, los saberes considerándolos ya sea primitivos o tradicionales. Primitivos sin ninguna relación con el tiempo actual, sino más bien con una relación antigua del pasado y quizá que solo exista muy en la memoria de los abuelos, de las abuelas. Y tradicional porque se piensa también de que solo existen las comunidades, en las comunidades rurales y eso tampoco es cierto. Lo que tenemos que ver es cómo los mayas de las nuevas generaciones es cómo recuperar, cómo fortalecer, cómo transformar ese tipo de pensamiento para una convivencia social maya más fortalecida a partir de un pensamiento propio. La otra cuestión que yo encuentro al hablar de pensamiento maya tiene que ver con la simplificación. La simplificación que se hace del maya al español y por supuesto que eso tiene que ver con la traducción. Lo que yo encontré después de haber hecho un trabajo sobre Winak es que el concepto Winak se ha simplificado, incluso se ha cristianizado y se ha visto, se ha analizado desde una perspectiva androcéntrica. Androcéntrica porque hace referencia al hombre. Por ejemplo, decimos que Winak se traduce a hombre, pero en realidad tiene otros significados y tiene otras formas también de explicar lo que yo llamo los fundamentos filosóficos de los mayas. Entonces, hablar de pensamiento es también hablar no solamente de los conceptos que encontramos los mayas en nuestros idiomas, sino que también de ir cambiando nuestras formas de pensar y de relacionarnos con ese tipo, con esas formas de pensamiento. Y no hablamos tampoco de una forma de pensamiento, sino vamos a hablar de formas de pensamiento. Y la contribución que yo he hecho o el trabajo que yo he escrito tiene que ver con un solo concepto, el concepto Winak. Y ese concepto nos lleva a hacer otro tipo de interpretaciones, tanto del tiempo, del ser humano, del espacio mismo, de la vida misma, como las personas también hablamos, como los mayas hablamos de esa vida que nos rodea. Y no solamente la vida de los seres humanos, sino la vida en general.